Tú tienes una cara que me encanta y tienes un cuerpo deseable Pero eres intocable, mami eres intocable Pues ya tienes dueño y no quiero problemas y hay muchos libres en la calle Pero tú eres intocable, mami eres intocable Y yo no te lo niego que tú eres bonita y que yo quisiera devolvarte Pero eres intocable, y yo sé que es probable Que el involucrar no sería un desastre y a veces me siento un cobarde Pero eres intocable, para mí eres intocable Y yo lo sé, que estás conmigo en un viaje Y que quieres mis manos bajo tu traje Pero entiendes que si pasamos la rabia Todo esto puede fallar Por eso solo podemos ser amigos Aunque no te lo niego, bebé, yo quisiera amanecer contigo Del deseo y las ganas que tengo, solo Dios es el testigo Y yo sigo haciéndome loco Y por poco resuelvo el acertijo Y me quedo contigo Y con tu mirada tiendes a manipular Una manera de seducirme muy particular Comenzamos a hablar y nos dejamos llevar Yo siempre quise, pero no sabía cómo actuar Yo armando un blonde baby, comenzaste a jugar Tu cara cerca de la mía como pa' besar Sacando flow de ese instinto animal, ya no pude esquivar Y ya llegó, el momento que estaba esperando Que estaba esperando mamita Le sacaste dos, te desnudaste y te pusiste en cuatro Baby Oh, baby Oh, yeah Oh, yeah Oh, oh, oh Baby Oh, yeah Por eso solo podemos ser amigos Aunque no te lo niego, bebé, yo quisiera amanecer contigo Del deseo y las ganas que tengo, solo Dios es el testigo Y yo sigo haciéndome loco Y por poco resuelvo el acertijo Y me quedo contigo Por eso solo podemos ser amigos Aunque no te lo niego, bebé, yo quisiera amanecer contigo Del deseo y las ganas que tengo, solo Dios es el testigo Y yo sigo haciéndome loco Y por poco resuelvo el acertijo Y me quedo contigo Oh, oh, oh Tú tienes una cara que me encanta Y tienes un cuerpo deseable Pero eres intocable Mami, eres intocable Pues ya tienes dueño y no quiero problemas Y hay muchas libres en la calle Pero tú eres intocable Por eso solo podemos ser amigos Aunque no te lo niego, bebé, yo quisiera amanecer contigo Del deseo y las ganas que tengo, solo Dios es el testigo Y yo sigo haciéndome loco Y por poco resuelvo el acertijo Y me quedo contigo Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, yeah Neutro short Shorty Tras money, baby Sadie Oh, yeah No, 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 no Gracias por ver el video.